Un youtuber, un youtuber uruguayo, porque hay un escándalo en un country. Los vecinos denunciaron a Yao Cabrera por permitir el ingreso de decenas de invitados a una fiesta. Un escándalo impresionante con este youtuber, con Yao Cabrera, como bien vos decías también, uruguayo. Esto se dio en un country San Marco, un barrio de navíes, el ingeniero Maswitz. Esto fue ayer anoche, estas imágenes en la madrugada, denuncias por ruidos molestos, continuas fiestas adentro del country. El ingreso de mucha gente, como vemos en las imágenes, mucha gente, mucho más de la que se ve. Menores de edad, porque lo siguen muchísimos menores de edad a este chico. Bueno, mira, claro, este ingreso que se dio ayer a la noche de prefectura fue como a las 2 de la mañana. Recién terminó hace un ratito y se llevaron a muchos de estos chicos detenidos, también para averiguar si son menores de edad o no. También por la violación reiterada del artículo 205, que recordemos que es el que dicta la cuarentena. Y también para averiguar el tema de si son inmigrantes ilegales o no, cómo entraron al país. Porque como bien vos dijiste, Yao Cabrera es un uruguayo, entonces quieren saber quién es estas personas, cómo ingresaron también. Pero por qué las personas detenidas son inmigrantes, perdón. La dueña de la casa. Al parecer. Santiago, las personas detenidas o que estaban ahí en el lugar argentino, ¿de dónde eran? Todavía no tuvimos confirmación ni de policía ni de prefectura, por eso también estaban averiguando. ¿Y cuántas personas eran? Si son menores, si son mayores. En las imágenes, todavía no tenemos la confirmación en el número exacto, pero además es lo que nos contaba la dueña de la casa que hace más de dos meses que le debían alquiler y que ella dice que la casa también contaba que estaba completamente destruida y que los habían maltratado muchas veces cuando les quisieron ingresar. Todavía no sabía, pero había mucha gente. Ella hablaba de más de 20, 30 personas. Impresionante. Si hubiera la madrugada, nosotros vimos cómo una moto, un venido y un reparto entraba con, sin exagerar, 50, 60 cajas de pizza. Para que se imaginen la cantidad de vecinos que reclamaban otras denuncias de vecinos, el vecino que estaba en la casa de al lado diciendo que no podía ni siquiera dormir por los ruidos molestos continuos de este youtuber. Se conoció el fin de semana que parece que no pagan ningún tipo de impuesto, solamente lo único que pagaban era el wifi, el cable, no pagan las expensas, parece que debían más de un millón de pesos de expensas, realmente una locura. Y lo que preocupa es que a este chico, a este youtuber, lo siguen muchos menores de edad y muchos adolescentes. Y en las últimas horas también se hizo y se conoció la noticia. Fingió ser asesinado por sicarios. Subió ese video a YouTube en el que se lo ve baleado con sangre arriba de un auto de alta gama y se había convocado hasta una marcha en el medio del obelisco. O sea, bastante turbio lo que sucede alrededor de este personaje de las redes sociales de YouTube. Estamos hablando de Joe Cabrera, un youtuber uruguayo. Vamos a seguir de cerca este tema, Santi. La verdad que preocupa si había menores en esta casa, la cantidad de reuniones que hubo y además, bueno, todas las situaciones que viene infringiendo. Sí, Diego, mirá, para cerrarte algo cortito a lo que decía vos, de que había fingido la muerte, cuando nosotros estábamos ayer a la madrugada en la casa, vinieron, se acercaban hasta la puerta del canti, por supuesto no pudimos entrar, se acercaban hasta la puerta chicos que estaban en la casa diciendo que era todo mentira lo que estaba diciendo la dueña y los vecinos que había ruido y que decían que Chavo había muerto, que Chavo estaba muerto. Y nosotros preguntamos que tu amigo está muerto en la casa, llamaron a la 920, llamaron a la policía. Sí, 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 hicimos todo eso. Bueno, por supuesto que nada de eso había pasado. Y como bien decías vos también, debían más de, con la multa que les pusieron ayer, porque ayer hicieron ingresar un índice de un colectivo escolar que rompió la barrera del country para poder hacer una fiesta. Con esa multa llegaron a los 2 millones de pesos de deuda entre expensas y multas por ruido molesto. Gracias, Santiago Marte de la E, incluso estaba revisando recién, también hay una denuncia a la justicia por trata de personas, en el cual está involucrado gravísimo lo que pasa alrededor de este personaje. Gracias.